Diccionario. Arroba diccionario. Una pulsera es una pieza de joyería o accesorio que se lleva alrededor de la muñeca. Puede estar hecha de diversos materiales, como metal, cuero, tela, plástico o piedras preciosas, y puede tener diferentes diseños y estilos, desde sencillos y elegantes hasta elaborados y decorativos. Las pulseras pueden servir tanto para fines estéticos como funcionales, como en el caso de las pulseras de identificación o de actividad. Además, en muchas culturas, las pulseras tienen significados simbólicos o se utilizan para marcar eventos importantes, pertenencias personales o vínculos afectivos.